El también miembro y ex presidente de la Asociación de Mayoristas e Improvisiones de Santiago Amada Prozán, entiende que a pesar de que la economía criolla está en una situación difícil, el dinamismo del comercio se ha mantenido a pesar de todo. El también miembro y ex presidente de la Asociación de Mayoristas e Improvisiones de Santiago Amada Prozánico Inversionista que ha tenido la ciudad de Santiago en los últimos años, no obedecen a capitales de esta ciudad, sino han sido personas que han llegado desde otros puntos del país y la región a colocar y a construir nuevos centros comerciales. Estas declaraciones fueron ofrecidas momento en que la Asociación de Mayoristas en Improvisiones de Santiago Amada Prozán se encontraba realizando una ofrenda floral en la estatua del Patricio Juan Pablo Duarte por ser hoy sábado 19 de octubre, Día del Comercio. Noticias 55, Michelle Vargas.